La falta de cultura en el hábito de la lectura, la llegada del internet y las redes sociales son algunos de los factores que propiciaron que las librerías en Oaxaca cayeran en crisis económica. A esta crisis también contribuyó la intromisión de los gobiernos para proveer libros gratuitos a todas las escuelas públicas, incluso las de nivel medio superior, mismas que aprovecharon los contenidos de sus guías de estudio para después hacer su propio negocio. Desde el 2000 más o menos empezaron a regalar los libros a las primarias. El gobierno hacía los libros para las primarias y lógico es que ya no nos compraban a nosotros los libros de primaria. Nos compraban nada más las escuelas particulares, pero aún así todavía ya les empezaron a dar a las particulares y era un poco menos, fue bajando nuestra venta. Después en otro año empezaron a regalar los libros a las secundarias, fue otro golpe más porque ya no vendíamos a las secundarias. Igual nos compraban las particulares, pero muy poco, ¿no? Bueno, después vino otro golpe más porque nosotros de vender tanto a las preparatorias como a nivel superior, medio superior. Vendíamos a los cobaos y ahí empezaron a hacer sus propios libros. Ellos al inscribir a los alumnos vendían su paquete de libros y nosotros lógico es dejamos de vender libros a las preparatorias. Esto fue lo que le ocurrió a la familia de una famosa librería denominada La Balanza, que se instaló en los años noventas en la capital oaxaqueña y quienes fueron también los principales vendedores de la ahora conocida proveedora escolar. Competíamos con la proveedora. Es más, nosotros en un tiempo llegamos a venderle nosotros libros a la proveedora. No obstante, aunado estos factores, lo que agudizó esta problemática y que los llevó a la quiebra fueron los conflictos políticos sociales del año 2006 que se vivieron en Oaxaca. Y después el problema del 2006, que fue el que agudizó el problema aquí en la ciudad de Oaxaca, que no se... pues la gente ya no quiere invertir, ya no quiere gastar como quiera el dinero porque pues es problema, pues porque ya no se venden las cosas como antes. Luego, si usted se da cuenta, la tecnología viene a dar otro vuelco más a nuestra economía de los libreros. Doña Abigail Cruz Mecinas, hija del extinto Don Salvador Cruz, fundador de esta librería, hoy intenta levantarse de ese gran golpe sistemático, pero asegura que es difícil, pues no hay interés de los hijos para formar parte de la tercera generación. Lo único que le queda para medio vivir es rematar los saldos que le quedaron. Hoy, Doña Abigail expende sus libros en las ferias que organiza el gobierno del Estado, pues asegura que las instituciones eran la mayor fortaleza económica para las librerías, quienes también dejaron de consumir el producto literario. No se interesan por... ya no, porque es un poco difícil vender. Toda la gente, si ve usted aquí, toda la gente está rematando sus libros. A 50 pesos un libro, que es un libro que en su tiempo costaba 120, 150. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.